Hola, soy Aldo. Hoy vamos a empezar una serie de videos enfocados en la orientación vocacional. Como solemos hacer en este canal cuando hablamos de un tema muy amplio, vamos a empezar con un poco de historia. ¿Cuándo empezamos a trabajar organizadamente? ¿Qué tipo de oficios habían antiguamente? Algunos antropólogos piensan que luego de que apareciera el Homo sapiens, la especialización laboral puede haber sido responsable de iniciar la conquista humana de la naturaleza y diferenciar a los seres humanos de otras especies animales. Este fenómeno apareció junto con las herramientas, una estructura cerebral más compleja y la comunicación lingüística. La especialización más obvia surgió de las diferencias de edad y sexo. Las personas más ancianas de la tribu carecían de la fuerza y agilidad para cazar o forrajear en lugares lejanos, por lo que realizaban tareas más sedentarias. Los miembros más jóvenes de la tribu fueron empleados de manera similar y se les enseñó a recolectar alimentos simples. La división sexual del trabajo se basó en gran medida en las diferencias físicas. Los hombres asumían tareas como la caza, mientras que las mujeres se especializaban en la recolección de alimentos, la crianza de los hijos y la cocina. El trabajo se limitaba a tareas simples que involucraban las necesidades humanas más básicas, comida, cuidado de los niños y refugio. Es probable que se produjera una división de trabajo cuando algunas personas demostraron competencia en tareas particulares como cazar animales o recolectar plantas para alimentarse. Como medio para aumentar el suministro de alimentos, los pueblos prehistóricos pudieron organizar el trabajo de búsqueda de alimento y caza y más tarde la agricultura. Sin embargo, no podía haber una división geográfica generalizada del trabajo porque las poblaciones eran escasas y aisladas. Aún así, hay evidencia de que en estas pequeñas sociedades empezaron a aparecer los primeros oficios. Alfareros que hacían cerámicas, personas encargadas de fabricar prendas textiles, agricultores y ganaderos, e incluso los primeros herreros que se dedicaban a hacer herramientas, utensilios y armas. Todas estas especializaciones eran comunes en las sociedades y no había división del trabajo basado en clases. Eso vino mucho después con la aparición de las primeras civilizaciones. Cuando pensamos en las antiguas civilizaciones, lo primero que se nos viene a la mente es un conjunto de sociedades muy diferentes a las nuestras, pero con respecto a los oficios, estas cosas no han cambiado mucho. Por ejemplo, en Egipto, los trabajos que las personas ocupaban durante todo el año fueron tan variados como las ocupaciones actuales. Y las mujeres también estaban incluidas en ellas. Algunos oficios en los que trabajaban las mujeres incluían el tejido, la fabricación de perfumes y el entretenimiento. Las mujeres egipcias podían tener sus propios negocios, poseer y vender propiedades y servir como testigos en gastos judiciales. A diferencia de la mayoría de las mujeres en el Medio Oriente, incluso se les permitió estar en compañía de hombres. Pero de manera general, en el antiguo Egipto existía un sistema jerárquico para las ocupaciones y esto era debido en parte a su sistema económico. Egipto operaba con un sistema de trueque hasta la invasión persa en el 525 a.C. y la economía se basaba en agricultura. Los artículos más comunes utilizados para hacer compras eran trigo, cebada y aceite para cocinar o para lámpara, pero en teoría casi cualquier cosa servía. A los trabajadores se les pagaba a menudo con pan y cerveza los alimentos básicos de la dieta egipcia. Si querían algo más, necesitaban poder ofrecer una habilidad o algún producto de valor. Afortunadamente para la gente había muchas necesidades que satisfacer. Los artículos comunes que hoy se dan por sentados, por ejemplo un cepillo, un cuenco o una taza, tenían que hacerse a mano. Para tener papel para escribir había que cosechar, procesar y distribuir plantas de papiro, lavar la ropa a mano, coser ropa, hacer sandalias y cada uno de estos trabajos tenía sus propias recompensas, pero también sus dificultades. Simplemente lavar la ropa podría significar arriesgar tu vida. La ropa se lavaba a orillas de río Nilo, que albergaba cocodrilos, serpientes y ocasionalmente hipopótamos. El cortador de cañas que cosechó plantas de papiro a lo largo del Nilo también tuvo que enfrentarse a estos mismos peligros a diario. Por lo general los trabajos se le daban de los padres. Si tu padre era agricultor, es muy probable que tú también te convirtieras en agricultor. No había escuelas como las que tenemos hoy, pero los antiguos egipcios tenían centros de aprendizaje en donde muchos niños tenían trabajos o estaban aprendiendo algún oficio. Todos estos oficios fueron ocupados por aquellos que se encontraban en la parte inferior de la jerarquía social egipcia. Los trabajos de la clase alta eran escogidos por el vizir del rey y eran ocupaciones más especializadas, similar a lo que son las profesiones el día de hoy. En el antiguo Egipto había gente especializada en trabajos que requerían un estudio más complejo al que requiera un oficio. Burócratas, arquitectos, ingenieros y artistas llevaron a cabo proyectos de construcción nacionales y la implementación de políticas y los líderes militares se encargaron de la defensa. Los ingenieros egipcios trabajaban a partir de planos dibujados en papiro. Tenían un excelente conocimiento de geometría y medición, lo que se desprende de la precisión con que construyeron las pirámides. Además de las pirámides, los ingenieros egipcios dirigieron la construcción de muchos templos y otros edificios. Para desempeñar la mayoría de esas especializaciones, uno tenía que saber leer y escribir y por lo tanto primero tenía que convertirse en escriba. Ese trabajo requirió muchos años de entrenamiento, aprendizaje y trabajo duro en la memorización de símbolos jeroglíficos y la práctica de la caligrafía, pero este tipo de oficio difícilmente hubiera sido considerado difícil por muchas de las clases bajas. Así como el ser ingeniero, todas las demás especializaciones de la clase alta requerían una rigurosa formación académica. Algo similar ocurría en otras civilizaciones como la griega. Fuera de Atenas existían enólogos, pastores y agricultores. El trabajo en la antigua ocupación griega significaba poner la puerta en marcha. Eran comunes los tejedores, herreros, sacerdotes, brujos y magos, poetas, comandantes del ejército y soldados, así como hilanderos y granjeros. Las ocupaciones para los hombres incluían dibujante, actor, carpintero, médico, agricultor, cochero, poeta, historiador, joyero y administrador. Además existían trabajos para magistrados, marineros, mineros, cambistas, músicos, esclavistas y muchos más. Los inclinados espiritualmente se convirtieron también en filósofos. Los guerreros libraban batallas, los viticultores elaboraban vinos y los sofistas enseñaban a hablar en público. Las mujeres llevaban vidas aisladas y tenían hijos, pero algunas de ellas también tejían y horneaban pan. Se sabía que las esposas realizaban tareas domésticas como la limpieza, la eliminación de desechos y la búsqueda de agua y también llevaban a cabo negocios desde el hogar. La prostitución, la cortesanía, las animaciones y conversaciones eran comunes. Las mujeres ricas manejaban esclavos y no estaban involucradas en ninguna ocupación griega antigua. Aunque de manera general se esperaba que las esposas permanecieran en casa y cumplieran con las tareas domésticas como cocinar, limpiar, tejer, coser y cuidar de los niños. La sociedad de la antigua Grecia hizo cumplir ese pensamiento antiguo que el trabajo de una mujer era supervisar el hogar. Por el lado del viejo mundo no estaban tan lejos de ser diferentes. Especialistas y trabajadores no calificados trabajaron juntos para construir edificios en todo el imperio inca. Se necesitaba un gran número de personas para tener éxito en la construcción de los diversos tipos de estructuras. Algunos de esos trabajadores eran también ingenieros altamente capacitados en sus ocupaciones. Construyeron fortalezas, templos y palacios para el rey en todo el imperio. Los ingenieros incas adaptaron la carretera al paisaje utilizando muros de contención, adoquines, escaleras y tierra rellena para adaptar al terreno. Hoy en día se pueden seguir partes de esta red de carreteras a través de seis países de América del Sur, incluido Perú. Los oficios también fueron de gran importancia. Se trabajó mucho para construir cada estructura. Se necesitaba una gran cantidad de trabajadores no calificados para ayudar a extraer las rocas de la cantera, moverlas y colocarlas en su posición. No, no fueron hechos por aliens. Los mayas tenían un sistema laboral similar al de los incas en cierto sentido. Sus reyes sacerdotes supervisaban el trabajo. Trabajadores especializados como arquitectos trabajaron en el diseño y un gran grupo de trabajadores no calificados hizo el trabajo minucioso. Eso solo por poner algunos ejemplos. Muchas cosas han cambiado desde entonces y vamos a verlas en el próximo episodio cuando hablemos del momento en que aparecieron las instituciones académicas de libre acceso. Muchas gracias por ver este video. Estén atentos al siguiente. Hasta la próxima.